Saludos amigos de BPI TV, establecemos este contacto en vivo a nosotros, nos hemos trasladado hasta la zona de la Candelaria, acá en Caracas, donde el día de hoy la Zunde ha fiscalizado algunos comercios obligándolos a vender más barato la mercancía que tenían en sus establecimientos, en las vitrinas. Esto han denunciado algunos vecinos que contribuyen a quebrar los pocos negocios que continúan abiertos en esta zona de la capital. Vamos a conversar con Carlos Julio Rojas, dirigente vecinal. ¿Esta venta controlada se dio solo el día de hoy? ¿Ya venía desde ayer? ¿Qué información manejas al respecto? Sí, Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas. Nosotros ya se han dado contacto por parte de la Policía y el Zunde, hostigando y amenazando a los comerciantes de la Candelaria y del Norte de Caracas. Ya vimos lo que ocurrió en Sabana Grande, ya ocurrió en el centro de Caracas y hoy llegaron a la Candelaria. Te voy a poner un ejemplo, el Modus Operandi es que llegan los Guardias Nacionales o la Policía Nacional acompañados del Zunde, amenazan a los dueños del comercio y extrañamente siempre llegan con un grupo de personas entre 20 y 30 personas para efectuar las compras. ¿Qué significa esto? Esto es un saqueo controlado de los negocios que ocurren, que están aquí en la Parroquia Candelaria que ya están muy golpeados. No tienen mercancía que vender porque recuerda que tú tienes que comprar en dólares y no tienen los recursos para comprarlo. ¿Qué significa este saqueo controlado? Realmente la quiebra total de estos negocios. Aquí estamos frente al Palacio del Blumer, hace pocas horas estaban en Deportes Castelo, un pequeño negocio de ropa deportiva que tiene más de 50 años en la Candelaria y que como pirañas algunas personas llegan y aplican este saqueo controlado. Aquí podemos ver que primero hay amenazas y hostigamiento a los dueños de los comercios. En muchos casos hay hasta extorsión donde llega la policía si no les paga el pago de vacunas por parte del dueño del comercio, te llegan con el Zundé y te aplican un saqueo controlado. Nosotros le decimos directamente al ministro de Comercio, le decimos al presidente Nicolás Maduro que actualmente esto no es una nueva movida económica para el progreso del país, es el quiebre de estos negocios, personas que se van a quedar sin empleo. Y lo que le decimos a las personas que están siendo copartícipes de este saqueo controlado es que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Yo te invito a que recorres los negocios de la Candelaria donde el 40% de los locales están cerrados porque han quebrado por la situación económica. Entonces lo decimos, incluso le han llegado a negocios de personas de la tercera edad portuguesa y española que tienen 50, 60 años trabajando aquí con pasamontañas como si fueran unos criminales. ¿Acaso producir, trabajar es convertirte en un criminal? Pues nosotros decimos que no. Nosotros como vecinos de la Candelaria, como dirigentes sociales, rechazamos esta acción y realmente le decimos al gobierno nacional que fiscalice los negocios que tienen relación con el gobierno. ¿Por qué no se fiscalizan los bodegones que venden a precios exorbitantes y que sabemos que el gobierno tiene relación capitales del gobierno con estos negocios? O que vayan a la tienda CLAP, ubicada en San Bernardino, donde venden a precios estratosféricos y no han recibido ningún tipo de fiscalización. ¿Qué significa esto? El quiebre de los negocios y yo no sé si esta es la feliz Navidad. La feliz Navidad es trasladar la crisis que vive el país a los pobres negocios que no tienen cómo abrir al día siguiente. Esto es un saqueo controlado y nosotros rechazamos esta acción. Ahora tú hablabas que temprano obligaron a una tienda deportiva a vender y cerró su Santa María, más o menos, ¿qué pasó allí? Sí, nosotros pudimos ver, yo salí a las 11 de la mañana y pudimos ver en Deportes Castelo cómo ya había una cola con 40 y 50 personas y ese señor que uno lo conoce de toda la vida, los comerciantes son nuestros vecinos y ahí podías ver a la Policía Nacional efectuando el saqueo controlado. Te cuento que muchas veces la policía hasta se queda con un botín del saqueo controlado. Te invito a que pases ahorita frente a Deportes Castelo y tienes su Santa María abajo. También eso ha ocurrido con locales y comercios de venta de comida, los cuales hace un mes también les llegó el Zundé, obligándoles, yo no sé a qué productos bajar. Te invito a que vayas a la parte sur de la Candelaria donde hay un señor que tiene 50 años trabajando y está casi que quebrado. Lo que venden es un poquito de licor y un poquito de refresco porque el resto de los productos no los puede reemplazar por el saqueo controlado. ¿Qué trae como consecuencia el gobierno? El gobierno quiebre, desolación y yo no sé si esta es la feliz Navidad, que disfrutan unos pocos y que los pobres comerciantes quedan en la carraplana. Ahora, Carlos Julio, de ese 40% de que tú hablas, ¿cuáles son los locales o los rubros más afectados? Comercios de restaurantes, de venta de equipos electrónicos, venta de ropa, ¿cuáles son esos locales más afectados? Porque la Candelaria se caracterizaba por ser una zona donde había muchos comercios, donde había muchos restaurantes. ¿Cuáles son esos puntos? Sí, te pongo que los primeros en quebrar fueron los restaurantes. La Candelaria era el centro gastronómico de la Universidad de Caracas y te invito a que vayas donde está el barco de Colón. Ahorita hay un bodegón de un capital chavista, hay que decirlo sin pelos en la lengua. Ve a la Casva, al Bar Vázquez, que quebraron locales históricos que son parte de nuestra memoria como vecinos de la parroquia Candelaria y de toda Caracas. Luego fueron los locales de expendio de comida, los abastos, las bodegas que quebraron porque no pudieron la posibilidad de sustituir la mercancía. Y ahora los electromésticos. Te invito a que vayas a Pablo Electroni cuando yo fui a preguntar por un ventilador y no tienen ni un ventilador porque esas son las secuelas de los saqueos controlados. Hoy no es un da caso, es una especie de saqueo controlado ejecutado por el gobierno nacional, por William Contreras, que yo no sé y entra a los locales pareciera que no tiene sentimiento porque el quiebre de un local como el que tenemos aquí atrás significa la pérdida de empleo de decenas de personas y el sudor de la frente de un comerciante que destinó el dinero de su vida para abrir un pequeño negocio y realmente servir a la comunidad y actualmente de un plumazo le quitaste la posibilidad de vivir. Es decir, vas a vivir su 24 y su 31 de diciembre con la Santa María Bajo. Bien, gracias Carlos Julio. Bueno, en este momento nosotros nos encontramos en la Candelaria específicamente los vecinos nos están denunciando sobre esta toma, fiscalización de la SUNDE de algunos comercios. Nos comentaban que temprano una tienda de productos deportivos también se realizó esta venta controlada y esto influye pues de manera negativa en los comercios, pues esto obliga a venderlos por debajo de lo que está establecido. Vamos a observar un momento la cola que se encuentra acá afuera de uno de los comercios. del lado de adentro se encuentran las personas ingresando, pues intentando comprar de manera más económica que de lo que se acostumbra. Los vecinos acá nos comentan pues que esta situación es común y es recurrente. Nosotros vamos a intentar conversar con las personas que se encuentran en esta cola de la SUNDE o mejor dicho, esta cola que se encuentra afuera de uno de los comercios que están pues en esta venta controlada, una venta donde los precios son más económicos. Vamos a... Aquí están comentando pues que no toda la mercancía tiene el descuento, que la que está en promoción al parecer no tiene el descuento. Vamos a intentar conversar. Buenas tardes, señora. ¿Cómo se enteró de esta venta controlada del día de hoy? Bueno, mi amor, hemos estado caminando por todo el centro y hemos visto esas colas que hay para entrar y nos metemos a ver. ¿Hay varios comercios con cara? Varios comercios, sí. Por la parte de la Ullada, Marrón, hay varios comercios que tienen estas ofertas. ¿Y los precios son mucho más económicos o es relativamente? ¿Qué has podido ver? Bueno, algunos son económicos, por lo menos unos conjunticos de niños, 1.700 y así sucesivamente. ¿Y normalmente cuánto cuestan? Normalmente en tiendas normales están una sola camisa, un H.M.I. en 3.000, 5.000, 4.000, depende de lo que vayas a buscar. ¿Y en los otros comercios que has recorrido? ¿Has visto bastante gente? ¿Cómo está el panorama? Bueno, por allá es full, demasiada cola para entrar y para pagar también. Ahora, ¿cómo crees que en un país en crisis la gente tiene para comprar ropa? Conchale, ahí sí no sé qué responderte. Porque todo está en que, por lo menos puedes que tengas un trabajo que ganes un sueldo mínimo, pero también puedes tener otra parte, como puedes conseguir real para poder, como si se vestir a tus hijos este diciembre y comprarles sus cosas, sus niños de su, sus brocos. ¿Y por lo menos esta situación crees que afecta a los comerciantes? Porque los están obligando a vender a menos. Bueno, ahí sí. Por parte, sí. Y por parte no, porque ya esa mercancía que ellos tienen son muy viejas. Entonces, bueno, está bien, llegan al acuerdo con los que están llegando. Revenden su mercancía vieja, pero las nuevas no, porque le van a perder, como se dice. ¿Qué crees que ha sido lo más costoso conseguir para esta Navidad o comprar la comida, la ropa, los zapatos? ¿Qué crees que es lo más costoso? Lo más costoso ha sido un poquito la comida, aparte también la ropa, que no es tanto la preocupación por la ropa, sino la comida. A ver, ¿me dices tu nombre? Mariana Rojas. Gracias, Mariana. Bueno, es un poco lo que recogemos a esta hora acá en La Candelaria. Pues, como nos comentaban, varios comercios, varios negocios se encuentran en esta venta controlada que ha realizado la Zunde. Nos comentaban que también, que no solo acá en La Candelaria, sino también en zonas como La Hoyada, donde están realizando esta venta controlada de la Zunde. Nos comentaban también que la rebaja de precios es bastante considerable, pues los productos que encontraban unos 3.000, 4.000 bolívares los estarían encontrando a un poco menos de la mitad, un poco más de la mitad, 1.700 bolívares. También, estas son parte de las dos visiones que, o las dos opiniones, el contraste de lo que algunos dicen, o unos se quejan que esto es, o es parte de, o no contribuye, mejor dicho, a la recuperación económica del país. Y, pues, quienes se ven en riesgo son los comerciantes y los empleados, pues, estarían obligados a vender a menor precio y después se les dificultaría reponerlo. Pero, estas son fiscalizaciones de la Zunde que no pueden dejar de realizarse. En este momento, parte de los trabajadores les indican que no toda la mercancía está a mitad de precio, que son solo algunas piezas, pero insiste en que se va a quedar acá y que van a continuar realizando la cola. Ya muchos de los que están acá han recorrido otros mercados buscando estas ofertas. También nos señalaban que la comida ha sido uno de los rubros más costosos para este año, pero que la mayoría de las personas tienen más de un empleo para poder sobrellevar esta crisis. Sin embargo, pues, ustedes pueden observar cómo se mantienen las colas para adquirir ropa, zapatos y para mantener las tradiciones navideñas. Más temprano también hicimos un recorrido por las Mercedes para observar los precios con relación a los adornos navideños y todo lo que tiene que ver con la decoración para esta temporada decembrina y nos comentaban las personas que esto también ha sido bastante costoso. A diferencia de lo que ustedes están observando acá de esta cola, en la zona de las Mercedes la mayoría de estos locales se encuentran prácticamente vacíos. Tienen los adornos navideños en exhibición, pero no tienen suficiente clientela. Muy pocos los que están entrando a estos locales. Son parte de lo que nosotros vamos recogiendo. Al parecer las rebajas son las que están atrayendo la atención de las personas para poder obtener sus productos. Nosotros vamos a despedir este contacto, pero vamos a seguir recorriendo parte de acá del centro de la ciudad. En este momento estamos en la Candelaria observando esta situación que han denunciado los vecinos de esta localidad, indicando que esto va a acelerar el cierre de negocios en esta zona de la capital caracterizada por la cantidad de Santa Marías abiertas, por la cantidad de restaurantes, comercios locales que el día de hoy se encuentran en su totalidad o en su mayoría con las Santa Marías abajo. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BPITV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Cuatro opaca, populations,��요,רים, tunnels,filled, Imma, cuitat 80, arc. Centros en importance dosis en ind хочет que sea a la 48, orange, Bryan, Belleta difumitiva, Centros en Cantar,anças en Indiquioma, príncipe, году en francés en Turcán, Centros en Naturale siибо de Cataluña,